Y eso va para mi compa Reinaldo y César Arcos Hasta Milwaukee Oh, los ronetes norteños, mija Oh, sí Eh, ya llegó la cumbia Ven que yo te invito a bailar Es ese ritmo tan alegre Es ese ritmo sin igual Báilame negra, báilame esa cumbia Con ese ritmo sensacional Báilame negra, báilame cumbia Báilame negra, báilalo ya Ven que yo te quito el estrés Con esta cumbia, cumbiate Y si mueves bien los pies Ven que yo contigo bailaré Báilame negra, báilame esa cumbia Con ese ritmo sensacional Báilame negra, báilame cumbia Báilame negra, báilalo ya Ven que yo te quito el estrés Ven que yo te quito el estrés Con esta cumbia, cumbiate Y si mueves muy bien los pies Ven que yo contigo bailaré Báilame negra, báilame esa cumbia Con ese ritmo sensacional Báilame negra, báilame cumbia Báilame negra, báilalo ya Báilame negra, báilame cumbia Báilame negra, báilame negra